Ya no quiero ser Este gran dolor que me tiene herida y no te quiere ver Ese amargo amor, ese amargo amor que siento en mi tormento Que solo pensar, solo pensar que por ti ya nada siento Ya no puedo más, me hace daño tu desamor Yo he estado lejos, quizás tengas paz Este amargo amor, este amargo amor Este amargo amor, este amargo amor Ya no quiero ser dueña de tu amor Vete para siempre y no vuelvas más Tú detrás de mí, este gran dolor Que me tiene herida y no te quiere ver Este amargo amor, este amargo amor Que siento en mi tormento Que solo pensar, solo pensar Que por ti ya nada siento Ya no puedo más Ya no puedo más Me hace daño tu desamor Yo estando lejos, quizás tengas paz Este amargo amor, este amargo amor Este amargo amor, este amargo amor Ya no puedo más Me hace daño tu desamor Yo estando lejos, quizás tengas paz Este amargo amor, este amargo amor Este amargo amor, este amargo amor Este amargo amor, este amargo amor Este amargo amor Este amargo amor ¡Gracias!